Fui estoy excitado Estás encontrando en el área Mierda, vi con lag Uno menos Bueno Creo que hay gente abajo Con lag huevo Hay gente acá Hay gente acá, eh ¿Debajo? Si Me maté ¿Dónde? Me maté, me maté Aunque no, puede que no esté Alguien tiene blindaje extra No Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Tienen una entrega de armamento en camino ¿Está aquí? Sí, sí, es nuestra No sé No sé dónde se están disparando ¿A nosotros? No, no Por ahí se están disparando ¿Te vieron? ¿Pero dónde? ¿Te vieron? Me vieron, me vieron, me vieron Por aquí Por aquí Bajando hay gente Uy ¿Cómo se llama? Ahí Franco, ahí Franco Voy a cerrar la puerta ¿Visteis? Arriba, arriba, arriba Acá, 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 acá Yo no estoy lleno, Jorge Puta madre Me voy a matar, me voy a matar A ver El todo lo que se dice ¿Qué es? Soy malísimo, boludo Se me dañaste, ¿no? No, no se me fue ¿Pero cómo mierda? Ahora si te lo maté Voy a recoger mi cosa, voy a recoger mi cosa Dale, dale Creo que matamos a un inquieto, ¿no? Tiene una entrega de armamento en camino Chusta no Chusta no Aún quedan 24 enemigos ahí afuera Mátalos a... Gas aproximándose, marcando nueva zona segura UAB enemigo arriba Quinto disparando, están disparando ¿Te mataron? Granada avanzada Buena Uy uy, descuérdate, descuérdate, descuérdate Hay gente, gente Si, si, si Pero por acá a la izquierda Ahí te mira Por ahí, por ahí, por ahí ¿Lejos? No, ¿qué haces? ¿Era el de la moto o era el otro? Me dieron, me dieron, por atrás, por atrás, por atrás Por ahí, aquí ¡Me disparan! Lo mató, lo mató Hay gente ahí, a la izquierda, 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 a la izquierda Ahí hay gente, ahí en la izquierda WTF No das agua, no das agua, no das agua Yo lo he visto, yo lo he visto infrastructure Tengo a mi enemigo arriba La mierda, me estoy quedando sin balas Ahí viene el gas Mis cosas no Busca las bocas Bien, entramos, estén atentos Alguien me disparó con un rifle De aquí De ahí me dispararon Estoy subiendo, estoy subiendo Ups Hostiles en el área Contacto confirmado No tengo ni una idea, vamos a ver con Chessner RCXD enemigo detectado Estoy acá en el techo Acá hay placas Sí, sí, tengo aquí también UAB, enemigo arriba Blanco, steel Tenemos gente cerca ¿Está en el techo? ¿Está en el techo? ¿Está en el techo? No, no sé ¡Baja, baja, baja! Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok ¿Lo viste? Sí, 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 sí Bueno, bueno, bueno Tengo aliado Tengo aliado Tengo aliado Aquí hay movimiento ...Lanzando defragmentación UAB, enemigu arriba UAB, enemigu arriba UAB, enemigu arriba UAB, enemigu arriba Estación médica por ahí Están arriba ¿En el techo? ¿En el techo? No sé si en el techo Puta madre Me dieron, me dieron, me dieron En el techo, hay uno en el techo, hay uno en el techo ¿En el puro techo o en el segundo piso? Sí, en el techo, en el techo, en el techo Está escondido, está escondido Metieron, metieron Hay dos, hay dos en el techo, hay dos en el techo Dios mío, qué malo soy Ya, solamente hay uno, queda uno, queda uno, queda uno Ten cuidado, ten cuidado, apurete, queda uno Queda uno Queda un pelado, un pelado, un personaje UAB, enemigo arriba Ah, igual, este Va a revivir su compañero Enemigo entrando en el área Lanzando detrasivo de recompensa marcado Mátalo Me dieron, concha de su maria Mierda, qué pendejo Por no bajar dinero No, qué puto Mierda, incoces, matalo, 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 matalo Eso fue rápido Soldado enemigo acercándose ¿Dónde estás tú? Ahí viene el... ¿Me oyen más? Sí, agarra esa caja ¿Niveles? Pero agarra la caja Agarra la caja y viene aquí conmigo ¡Uy! ¡Uy! ¡Garra! 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 ¿Dónde estás? ¡Ticho! 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 ¡Lol! ¡San! ¡Racha de 10! ¡El compañero! ¡Ah! ¡Entendido! ¿Se vieron? ¡Atención! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Aliado en camino! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Se está disparando el trigger! ¡Se está disparando el trigger! ¡Estás entre los cinco! ¡Mátalos ya todos! ¡Vamos! ¡Atrás tuyo debería aparecer alguien! ¡No! ¡Ya fue! ¡Quita ahí! ¡Quita ahí! ¡Quita ahí! ¡Fuiste excitado! ¡No! 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 ¡No lo mató! ¡No! ¡No lo mató! ¡Ahhh! ¡Gataron! ¡Web! ¡Los mismos! ¡Bueno! ¡Ha! ¡Sol! ¡Buena! ¡No lo mató! ¡Gataron! ¡No lo mató! ¿La primera! ¿La primera, por ti, va? ¿Si? ¿Vos la primera? La primera, veos, la primera! ¡Hala, mi Guardo! ¡Ah! 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 ¡Ah buena! ¡Ah! 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 ¡Ah!